Va al piso, recuperando a Adrián Argachey, ahora Agustín Amado, que nace acá y se viene Fénix, engancha por un lado, engancha por el otro, se entrevera, va al piso, falta, falta, falta para mí, atentos que se viene Medina, sale Requena, y acá se tira Medina, y acá se tira Medina, Penal, Penal está cobrando Stojic, Penal está cobrando Stojic, Penal está cobrando Stojic, Stojic, todo Fénix va en búsqueda del juez del partido, se tiró Medina, se tiró Medina, 0 a 0, todo Fénix protesta, 43 minutos, Penal. Sí, sí, Stojic cobra Penal, y eso llama la atención, porque parece que el arquero se queda quieto, lo acompaña en el desplazamiento a Medina, Medina se deja caer, si lo toca, lo toca con la mano, la verdad del lugar que estamos no se aprecia bien, también veremos si la revisión de la jugada, y lo que puede decir Basal, establece que hay infracción del guardameta, de la misma manera que el anterior tenía claro que no había sido penal, acá tengo dudas, me genera duda la forma en la que reacciona el árbitro, y la situación que se da, no veo la infracción del arquero, no hay infracción del arquero, me parece a mí, veremos qué dice el VAR. Lo claro que Medina adelanta la pelota, y cuando ve que no llega, se tira, ¿no? O sea, si hay un contacto, no sé si termina siendo con la rodilla, con la mano, pero no la veo, la verdad. Acá en chequeo de VAR, Carneiro que se prepara para rematar 0 a 0, 44 minutos, si me preguntan a mí, insisto, me pareció mala esta chela sobre Medina que esta, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay penal, revisión, que se está realizando en este momento, penal para Liverpool, los oídos están en Belvedere, porque el campeón por ahora está en Liverpool, está a los minutos 45, se prepara Carneiro, se prepara Carneiro, habla Oztokic con Requena, habla Oztokic con Requena, primero dio ley de ventaja, porque Liverpool recibía una falta a la mitad del campo, está bien lo que hace el árbitro, pero da ley de ventaja porque la tenía y atacaba, por ese lado está bien, se sigue insistiendo el chequeo del VAR, puede Oztokic ser llamado, sigue insistiendo Fénix, esto está conversado, está conversado los 45 minutos, la mirada de Paya, la mirada absolutamente de todos Oztokic, que quieren sacar a los jugadores de Fénix, y que se coloquen, se prepara Carneiro, 45 minutos, por ahora el campeón es Liverpool, porque Benubio le gana Nacional un gol contra 0, y más, si ahora convierte el penal de ratificarse absolutamente todo, Acá cuatro más. observando la jugada, ¿vos viste algo más, Gonza? No, no, me quedo con esa primera impresión, ¿no?, de que usted también comentaba, ¿no?, adelanta la pelota Medina, y cuando ve que no llega, se tira. Bueno. A mí es así, eso es lo que vi en el momento. Acá están todos preparados, están todos preparados como para que Oztokic pite y le pegue por parte de Carneiro, en este momento se lleva la mano sobre el oído derecho, como para recibir las indicaciones, para mí le van a decir, quizás venía a verla. Es lo que corresponde, venía a ver, salvo que entiendan que como el árbitro cae penal. Claro. Sería un doble error, ¿no?, del VAR y del árbitro. Bueno, sí, 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 veremos, se van a venir las indicaciones para Oztokic, la gente que ya estaba como esperando como para ver si patean de una vez por todas para gritar gol, como que se queda nervioso, con el corazón en la mano, y lo peor de todo es Carneiro que está parado ahí frente a la pelota como para decir, pateo o no pateo, ¿fue penal o no fue penal? Y el arquero también, la tensión de los dos, ¿no? Sí, tremendo. En el VAR están Fedorzuk y Matías de Armas. Mientras que los hinchas de Liverpool empiezan algunos a protestar, mientras que otros empiezan a cantar. Acá hay tarjeta para, exacto, la tarjeta que debió sacar, perfecto, por la infracción cometida cuando dio ley de ventaja para Amado. Amado, ahí está, se la dijeron esa, ¿no? No tendrían por qué, pero si él se acordó y la da después, bueno, está bien, pero parece que se la dijeron. Acá Oztokic sigue hablando, Stoyanov habla, acá se viene otro cuarenta y siete, ya tenemos casi tres minutos de detenido, ¿eh? Tres minutos, se va a venir el penal para Carneiro, se va a venir el penal para Liverpool, en el arco Requena, la oportunidad para Liverpool, para gritar en el primero, para ser campeón, para estar bien cerquita de la copa del torneo de apertura, para seguir con la historia, en el arco Requena. Oztokic va a pitar, le va a pegar Carneiro de pierna izquierda, se extiende brazos, bien abiertos de Requena, lo que vale esta pelota, ¿eh? Lo que vale esta pelota, va a dar la orden el árbitro, ahora sí, Carneiro. Gol, 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 de Liverpool, Carneiro, de penal, cruzó, el remate de pierna izquierda, se tiró bien Requena, abajo, lo grita la gente en Belivarar, sabe que esta tarde es histórica, sabe que cada vez está más cerca. Liverpool 1, Ferencero, a los cuarenta y ocho. Fue, no fue, lo cobraron, no dudó Carneiro, zurdazo, cruzado, al zurdo no le cuesta cruzarla, la pone ahí por más que vuela el arquero, intenta llegar con su vuelo, parece que llega a rozar la pelota, pero como es un disparo fuerte, rastrero, rasante, y bueno, Carneiro le dice a toda la gente de Liverpool, vinieron a festejar, prepárense que van a festejar, gran forma de ejecutar un penal, y alejo de la duda, Carneiro desestimó todo y lo aprovechó, gana Liverpool, levanta la copa con este resultado. Es el cuarto de Carneiro en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País. Cuarenta y cuatro. Acá se va expulsado Gustavo Viera, se la dio el color robero, se fue Gustavo Viera, expulsado en Fénix, casi cuarenta y siete, Liverpool, Liverpool, Liverpool es campeón, Liverpool es campeón, la gente ahora sí, ya, prepara lo que será el festejo en Belvedere, una tarde soñada, una tarde esperada, se va Viera, cuarenta y siete, cuarenta y siete minutos, sentido Romero. Se veía venir, ¿no? Se veía venir, estaba picante este muchacho, hacía rato que quería recibir la tarjeta por la agresividad que estaba poniendo. Liverpool campeón, bien expulsado, Liverpool campeón del torneo Apertura, merecido para el Negri Azul. No por la forma en la que se lleva la victoria en este partido, porque para mi gusto tuvo la colaboración de todos los árbitros, porque lo del VAR también viene un penal que no exigió. El Liverpool a la cancha con la nueve, Tiago Vecino, y con la número ocho, Pablo González, hace fondo el carrero del juego, Gonzalo Carneiro y el colo Romero. A la hora de cambiar, siempre cambia, Wilson, todas sus sucursales desde mil novecientos noventa. Cuarenta y ocho minutos, se va a terminar el partido en Belvedere, hasta los cincuenta, pega en la espalda de Vecino que recién impresó y se saca la tarjeta amarilla por no tomar distancia. Le va a pegar en el fondo Toledo, se la va a dejar al arquero Requina, todo Fénix va sobre el área de Liverpool, todo Fénix, todo Fénix. Ya Liverpool sabe que es campeón, no le importa más nada. Mismo si hay gol de Fénix, no le importa tampoco. Se va a venir el centro de Requina, el pelotazo sobre el área. Le pega el arquero de Fénix, Requina. Todo Fénix en el área de Liverpool, saca con golpe de cabeza a Tiago. Queda sobre Pablo González, González, que viene sobre Fabricio Díaz. Viene Fabricio, otra corrida del volante, viene el capitán, qué bárbaro. Deja uno, deja dos por el camino. Se viene Tiago Vecino, recupera a Vega para Fénix. Cuarenta y nueve minutos, va otra vez Díaz, los dos al piso. Va, falta, va a ser pelota para Fénix. Va a jugar Vega, lo único que se espera aquí en Belvedere es para ver quién es el campeón. Va a mirar al reloj el árbitro del partido. Viene corriendo Ignacio Pereira, va a quedar la pelota sobre González. Se viene Liverpool, 49 minutos y medio. Juega de primera sobre Figueredo, Figueredo sobre González. González sobre Figueredo. Otra pelota que mantiene el número 13, Liverpool campeón. Viene teniendo la pelota Figueredo y juega sobre Tiago, Liverpool campeón. Se va la pelota hacia afuera. Es lateral, todas las miradas para el árbitro del partido. Viene teniendo sobre el sector derecho la pierde Bueno. Hay falta sobre el jugador de Fénix. Hasta el minuto 50 se lleva el silbato a la boca. Va a ser Liverpool campeón. Va a ser Liverpool campeón. La gente de pie, la gente se abraza, la gente como loca. Se va a venir la historia del lado de Liverpool que se acostumbra a ser campeón en el fútbol uruguayo. Ya una nueva copa que se va sobre la sede de la Avenida Graciada. Le va a pegar el arquero, le pega Requena. Viene con golpe de cabeza, saca Liverpool. Viene para buscar otra vez el conjunto de Fénix. Liverpool campeón. Liverpool campeón. Liverpool campeón del torneo. Apertura de primera división. Los brazos hacia el cielo. La gente explota en Belvedere. En esta tarde que se esperaba con toda la victoria con gol de Carneiro. Lo festeja Bava. Lo festeja los jugadores. Lo festeja Palma, un presidente ganador. Lo festejan los Leisa. Lo festejan los Larrea. Lo festejan los Col. Lo festejan los grandes. Vaya. Si esta es una operación coraje para Liverpool que es campeón de la apertura y no le importa cómo ni cuánto tuvo que llegar para esperar una tarde como esta. Se acostumbra a ser campeón. Sí, señor. Liverpool se acostumbró a ser campeón y lo vuelve a hacer. Liverpool en Belvedere. Levanta la copa. Lo festeja y los abrazos y las emociones. Y el negro y azul. Son los colores del glorioso Liverpool. Y Belvedere es una fiesta enorme y no hay manera de no saltar y no cantar y no hay forma de no ilusionarse con esta imposición que acaba de conseguir el equipo de Liverpool. Otra vez ganadores de un torneo corto en el fútbol uruguayo. Otra vez siendo los mejores. Sufriendo porque el partido no fue tan sencillo, complicado, sí. Porque por momentos Feni fue peligroso. Pero imponiéndose de forma clara en lo que tiene que ver con el espíritu. Porque en la primera mitad tuvieron algo de locura con las infracciones que cometieron. Pero en el segundo tiempo no. Apareció la tranquilidad, la calma, la imposición, el manejo de la pelota. Algunas decisiones de Bava no las comprendí en los cambios que realizó. Pero bueno. Harina de otro costal. Ganó Liverpool. Y como para saltar con todos los jugadores ahí dentro del campo de juego, en la cancha, en Belvedere. Embriagados de felicidades están todos. Embriagados de pasión. De pasión en azul y negro. Pero que el árbitro tuvo incidencias. Pero bueno, para el hincha Liverpool, que poco le interesa eso. La victoria llegó después de 15 fechas. Liverpool es el mejor de todos. Deportivo madurado estaba ahí arriba. Parecía que iba a terminar festejando. Pero no ocurrió. Nacional remontaba. Parecía que se iba a llevar el campeonato de atrás. No sucedió. El que celebra, el que festeja, es Liverpool. Que hace rato que viene trabajando bien. Que hace rato que viene con una identidad deportiva. Y cada vez que metió mano en la conducción técnica, siempre encontró un entrenador que respetara la estructura de Liverpool. Las bases de Liverpool. El emblema negriazul. De la manera de trabajar. Correcta. Este es un proceso que ha tenido distintos entrenadores. Pero que fiel a la política deportiva que impone su gerencia deportiva y la que quiere la dirigencia de Liverpool. Y acá está el premio. La celebración y el título. Bien ganado, Liverpool. Bien ganado. Merecido por el talento de muchos de tus futbolistas. Por una identidad respetada por cada uno de los jugadores que llega al plantel. Y por cada uno de los entrenadores que le ha tocado la suerte de orientar. Es el cuarto título de Liverpool. Intermedio 2019. Supercopa 2020. Clausura 2020. Y ahora apertura 2022.